Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta cápsula vamos a trabajar con la imagen de los maestros. Vamos a buscar la plantilla en educación, esta plantilla que ya tiene una de las maestras que ya hemos estado trabajando, es esta plantilla que se ve aquí. Entonces la vamos a cargar, le damos a editar la plantilla para que se vaya cargando y vamos a tratar de incorporar el maestro y ver las poses que puede tener. Entonces vamos a conocer algunos otros elementos en los que se está cargando la plantilla. Tarda un poquito, vamos a esperar a que se cargue y vamos también, ya se está cargando, ya se cargaron todas las diapositivas, aunque nada más voy a trabajar con la primera. Vamos a también a activar la edición, si acuerdan de este botón, para que aparezca la línea del tiempo acá abajo y para que también aparezca, en este caso, el conjunto de herramientas del lado derecho y vamos a ver, a trabajar ya directamente con la maestra o el maestro. Entonces voy a señalar con el mouse, voy a elegir a esta maestra que se ve aquí, vamos a ver qué opciones nos da en su menú. Puede cambiar de posición, o sea, verse que está del lado izquierdo o está del lado derecho, eso se puede hacer. Así es que, fíjate, si tú tienes de este lado, con el botón izquierdo del mouse, la podría mover, se puede mover, aunque ahorita está un poco lento y puedo mover el texto del lado derecho, así con el mouse, si está oprimido el mouse y me lo traigo para acá, igual puedo mover esto. Entonces ya eso es una de las cosas que se puede trabajar para el cambio de estímulo, para que no queden siempre en la misma posición. Por ejemplo, aquí empezaba con el lado izquierdo, fíjense aquí cómo está del lado derecho, aquí está del lado izquierdo. Todo eso tú lo puedes cambiar así como le hice aquí. Vuelvo a repetir, es el botón izquierdo del mouse. Tú puedes tomar los textos y pasearlos manualmente con el mouse y ponerlos en la posición que tú quieras. Igual los objetos, o en este caso la maestra, la estamos moviendo. Fíjate cómo es más grande, tiene pies, tiene sus zapatos rojos muy bonitos, sus zapatillas. Entonces depende de la perspectiva, lo puedes hacer más grande, porque la puedes mandar hacia atrás, hacia adelante, hacia el frente. Acuérdate que en el frente nos vemos más grandes. Entonces también maneja esto de la perspectiva, ¿no? Entonces puedes hacer varias cosas con tus ideas. Ahora vamos a agregar otro maestro. La voy a elegir a ella, la voy a dejar aquí seleccionada. Y voy a elegir otro maestro. Entonces aquí donde dice, voy a posicionarme aquí para ver si por aquí hay maestros. Y en estos monitos que están aquí donde dice caracteres. Y me voy a poner aquí en el buscador y le voy a poner teachers. Vamos a ver si ahí en teachers me despliega, le doy enter. Y a ver si me despliega más opciones de maestros. Para poder elegir aquellos que no son pro, vamos a ver si los se elige. Entonces aquí empiezan a aparecer maestros con diferentes formatos, diferentes presentaciones. Maestros de diferentes edades, inclusive, vienen por aquí. Maestros hombres, mujeres, vienen inclusive estos que no dicen pro, son como la que está aquí. Son las que podemos utilizar. Y vienen con diferentes poses. También me voy a ir más abajo para que busquemos más opciones. Todo lo que nos puede dar, todo lo que es pro, pues ya saben que tiene un costo extra. Pero acá hay otra forma de maestro, donde no se ve el cuerpo completo. Nada más se ve lo que sería busto, ¿verdad? Y luego vemos acá la cuestión de la inclusión. Maestros con alguna discapacidad, que también ellos trabajan dando las clases. Entonces también ellos se pueden incluir. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues puedo incluir una maestra, otra maestra y la puedo separar aquí. Puedo incluir un maestro varón, que puede dar la clase junto con esta otra maestra. Puedo hacerla más grande. ¿Saben qué? Ya no pude mover a este porque este está empalmado. Entonces aquí les voy a mostrar otro tip para empezar. A ella, ahorita ya no la voy a usar. En el diseño la voy a quitar. Pero este maestro, ¿cómo lo pongo? Lo puedo decir más atrás. Por eso les digo en las perspectivas. Ella la puedo hacer más grande, suponiendo que está más acá al frente. Y él más pequeño y que se vea completo porque él está más atrás. O lo puedo traer o lo puedo ir, dar la impresión de que él está más atrás. Pero miren, si se le empalma a ella la mano, entonces vamos a hacer también acá en el engrane. Le voy a decir que por favor en el arreglo a él lo mande hacia atrás para que no se empalme con la maestra. Vamos a ver el efecto. Miren, ya quedó por atrás. Espero que estén aprendiendo estos detalles. Y bueno, a ella vamos a quitarla también. Ahorita no la vamos a utilizar. Vamos a ver si este maestro nos da las opciones de las poses. Entonces, vamos a ver. Estas son las poses. Y va a empezar a cargar las poses. Vamos a esperar a que las cargue. Ok, bueno, no se cargan poses porque estoy viendo que es la única opción de pose que muestra para este maestro. Entonces voy a elegir uno que es pro nada más para mostrarles. Gracias maestro. Lo vamos a borrar. Vamos a elegir. Otra vez. Y lo vamos a borrar. Parece que borré a la maestra. No, no quiero borrar a la maestra. La quiero dejar. Vean cómo la regresé con esta flechita. Y al maestro. Fíjense que no puedo tomar al maestro porque está ella enfrente. Entonces, fíjense lo que voy a hacer para poder tomar al maestro y borrarlo y elegir otra opción. Voy a usar este candado que está aquí. Este candado, cuando lo activo, hace que la imagen se quede sin movimiento y no le puedo hacer nada. Esto me va a permitir tomar al maestro y borrar. Fíjense. Y así quiero editar esta imagen. Pues vuelvo aquí en el engrane y le vuelvo a activar. Y ya se puede volver a mover. Entonces, otra cosa más para aprender ahí de los detalles. Y bueno, nada más elegir un maestro para poder ver las poses y poder tener maestro, maestra. Por ejemplo, si elijo este maestro, él está solito. No tiene más pose más que esa. En cambio, este otro maestro que está aquí tiene muchas poses. Este maestro nada más tiene esta pose. Eso también entonces es en lo que nos tenemos que fijar. Aquí hay un maestro muy caricaturesco que tiene todas estas poses. Vamos a elegirlo nada más para saber. Era muy alegre, muy contento. Está ahí atrás saludando junto con la maestra. Entonces, si quiero ver las diferentes poses, me posiciono en este símbolo que arriba dice pose. Y me debería de dar las diferentes opciones mismas que se ven acá, pero acá las tengo a la mano. Bueno, entonces, podemos poner la pose de que está muy feliz. Ahí está. De que tiene una idea. O suponiendo que está tecleando en un escritorio. Bueno, pues hay unas escenas donde viene el escritorio, lo puedo acomodar. Está triste, que está enojado. Entonces, eso es la manera de incorporar. Entonces, les quería mostrar esta parte del manejo de la imagen. Y bueno, salieron otros detalles. Espero que sea de utilidad. Y pues, como ven, son pocas las opciones para gratuito, pero suficientes. Por ejemplo, esta es la maestra que puede tener diferentes poses. No deja editar desde aquí. Sí, no lo deja. Está inactivo. Pero sí podemos elegirla desde acá para tener cambios de estímulo en las diferentes diapositivas, dependiendo del mensaje que quieras tú proporcionar. Bueno, espero que esto del manejo de la imagen del maestro te haya servido. Hasta luego.